Hola, bienvenidos a un nuevo video Este pendejo, este pendejo Me mame, me pase de puta Ya se, ya se, esperame Te traigo ahora unas Kawamodas Si, unas kawamodas Pero solamente te las puedo dar si tu dejas tu like Ah, y también suscríbete ¿Ya lo hiciste? Vamos, corre Ya, va, toma tu kawama Ahora si, comencemos con este video Pues bueno gente, ahora les voy a hablar sobre el desbaneo del email Si, Garena ahora va a hacer solo el puro desbaneo por email Así que si tu fuiste baneado y no puedes jugar porque te banearon el email Aguantate, espérame, te tengo una grande noticia Si, hay muchos rumores que han hablado por internet que se van a desbanear en la actualización Pero ojo, si estas usando aplicaciones chinas o clonadones para jugar Free Fire Te recomiendo que lo desinstales ¿Por qué? Porque ahora Garena ha puesto un sistema anti-catch que ahora si va a estar cañón En esta actualización se va a ver un gran cambio en este juego Así que no uses aplicaciones de segunda hermano ¿Por qué? Porque ahora Garena en esta actualización te va a desbanear el email Las cuentas dicen que van a ser eliminadas por completo Si, no hay muchas buenas noticias pero al menos ya vas a poder jugar Y si amigos, esto es hasta ahorita de lo que yo sé Recuerda, suscríbete y activa esa campanita para que no te pierdas de ninguna de estas noticias Hasta aquí ha llegado este video Y bueno, ya sabes que es lo que va a pasar con los desbaneos Y bueno, nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de ninguna de estas noticias!